... Eso es. Eso es. Eso es. Mira, tiene a la margen de la margen de la margen. ¿Vale? Sí. Jaja. Eso es el ruido de la vida. Sí. No lo he visto. ¿Qué se ve hoy sin la gronía? ¿No? 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 ¿Eh? 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 El del Ticahuerd, Cristian. Pero Cristian, te grabe el audio del video. Yo, de todos. ¿Eh? ¿Te grabe el audio del video o la luna del video? Yo. Yo no sé si no. Yo no sé si en la puerta. Yo no sé si en la puerta. Si grabe el audio, no me haces. Si grabe el vídeo, no me haces. Si grabe el vídeo, no me haces. El vídeo, se le hace el excelencia. Y ponen el vídeo. ¿Entonces sabe el audio? Ya está, ahora acabo con una pista del muro, ¿ya vas a grabar? ¿Qué es el café? ¿El café? ¿El café no? ¿De acuerdo? ¡Gracias por ver el video!